...y me anuda a contestar. Me permite que siga. Siga, continúe, venga, continúe. No, ha mentido y ahora se lo voy a demostrar. Es el turno del señor Moreno todavía. Contésteme. Yo soy la presidenta, le guste, le guste, lo soy. Mire usted, reconoce... Hasta que hable los andaluzes, lo soy, señor Moreno Bonilla. Es el turno del señor. Respeten mi turno, por favor. Más un millón doscientos y siete. Ministerio de España, usted tiene que conocer este sello. Fíjese usted, señora Díaz. ¿Usted tiene que conocer este sello? ¿Qué acaba ahí? Señora Díaz, se debe sin duda alguna al freno, al tan antiguo discurso. ¿Ese es su problema? Es que me suena... Respetenme, por favor. Nos han costado mil millones. Mire usted, señora Díaz. Pues no mienta. Esto es la prueba de la incapacidad. Si no miente, no tendré que contarlo. Diga la verdad. Por favor, María Díaz. Nos ha costado mil millones. Señora Díaz, por favor, le voy a pedir que respete el tiempo como lo que me paga. Venga, continúe. Señora Díaz, es que no entiendo yo. Venga, continúe, Moreno Bonilla. Señor Moreno Bonilla, continúe. Comparé con el Parlamento. Señor Moreno, es el turno de Juan Manuel Moreno. Déjame usted hablar. Yo le escucho con atención. Hay muchas cosas que usted está faltando a la verdad. Y sin embargo, lo apunto y después se lo discuto y punto. Venga, continúe, continúe. Es que ahora... Bonilla, usted lo sabe. Señora Díaz, por favor, respete el turno. Y cada vez que mienta se lo voy a decir. Señora Díaz, puede responder en su turno de palabras el turno de Juan Manuel Moreno. Sí, sí, pero que no mienta. No es verdad. Ha mentido esta noche aquí por segunda vez. Señora Díaz, utilice su turno de palabras, por favor. Vente enfermedades de la prueba del calor. Señora Díaz, se acabó su tiempo en esta ronda. Ya, pero es que si me nombra tendré que contestarle. Pero señora Díaz, es que no lo entiendo. Venga, continúe. Señora Díaz, ahora recuerdo que su tiempo ha terminado en esta ronda. Venga, venga, continúe. Yo creo que es importante saber escuchar, señora Díaz. Soberbia. Puede insultarme. Señora Díaz, le estoy pidiendo, por favor, creo que reiteradamente, que utilice su turno de palabra precisamente para hacer la contrarreplica. Yo puedo tolerar durante un momento del debate... Escúchame por lo menos a mí. Durante un momento del debate yo puedo tolerar una interrupción puntual. Pero lo que creo que no es bueno ni para el debate ni tampoco para la gente que nos está viendo. Si no mientes, es mucho más fácil todo.